Con el casting de la tercera temporada de Yo Soy que empieza muy pronto Y está aquí el caballero, quien es Roberto Carlos Y es además Roberto Carlos Bienvenido nuevamente y ahora sí queremos escucharte cantar Dinos bien fuerte quién eres y adelante, el escenario es tuyo Yo soy Roberto Carlos No te preocupes, todo eso es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo poses, gestos, caras y bocas Etcétera y tal Cabello pop, pop, rock es un tach Portada de revista o de televisión Pero tú sabes bien lo que hacer para llamarme atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Ok, está muy bien Evidentemente eres un cantante, eres un músico Eso no se puede negar Hay un parecido del timbre de voz Pero no sé si me... Estás en algodón Estás en algodón No hay otra canción ahí Porque tiene un poco más de... A ver, dale más el portugués Otra canción de Roberto Carlos de repente agarrándole un poquito más el acento portugués Porque está... Está en algo pero todavía a mí por lo menos no me convence completamente No sé ustedes Está en algodón Otra canción podemos escuchar Quiero ser tu canción desde principio a fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jamón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslices por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu entredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cara Bueno, Roberto, esto así te disminuyó puntos al anterior Una última, ¿sí? Una última A ver, este es un tema que yo sé que todos lo conocen A ver si me ayudan con el coro Amigo Sí, vamos a ver ¿Dónde estás? Un millón de amigos Un millón de amigos Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto, amigo A quien lo pudiera necesitar Dos Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero crear la paz del futuro Quiero tener un hogar seguro Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto, amigo A quien lo pudieras necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Creo que tú y yo, los dos, hacemos un Roberto Carlos Muy bien, no cabe duda que cantas muy bien Tienes mucha seguridad en el escenario Se nota que trabajas en esto, en la música, en el arte Pero yo tendría que decirte que no encuentro el color de voz de Roberto Carlos todavía Así que tendría que decirte que no Lo siento Yo creo que si bien estamos en algo Falta trabajar mucho la imitación para que se parezca a la de Roberto Carlos Ahí hay que encontrarle el portugués Hay un tema ahí de timbre que no es parecido Yo también voy a decir que no Lo siento mucho Sin embargo yo sé que tú eres Roberto Carlos Y agradezco tu presencia Muchas felicidades Este aplauso para ti, gracias por venir Muy bien